Es verdad que Cristian Nodal se retira de los escenarios. El cantante sonorense hizo un importante anuncio sobre lo que hará terminando su Forajido Tour 2022. Además, le cumplió un sueño a una fan. Ahora que Cristian Nodal ha visitado diferentes ciudades de Latinoamérica con su Forajido Tour y le tocó el turno a Chile, fue Alvin Gallardo, fanático del intérprete de Adiós Amor, quien a través de sus redes sociales pidió la ayuda para poder conocer al artista que según él le salvó la vida. El otro día en una entrevista escuché que él decía que ojalá algún día alguien le dijera que su música le había salvado la vida. Y yo quiero decirle hoy día, Cristian, tu música me ayudó a salir adelante. Hace dos años tuve un accidente cerebral que me dejó muy mal. Me dijeron que no iba a poder volver a tocar guitarra, a cantar, a caminar bien. Y entonces conocí su música. Y su música me hizo feliz. Quería cantar una canción de él, aunque eran muy difíciles, pero me dio fuerza, me dio energía. Lo escuchaba sin parar. Y hoy en día me sé todas sus canciones. Y es muy especial. Después de ese accidente cerebral ha sido el soundtrack de mis días. Y fue al término de la presentación cuando Nodal pudo conocer a su gran admirador, dedicándole unos minutos para tomarse algunas fotos y firmarle algunos obsequios. Cristian, te quería decir que tu música me salvó la vida. Hace dos años tuve un accidente cerebral. Y tu música me hizo salir adelante. Escuché en una entrevista que algún día te gustaría escuchar, que alguien te dijera eso y te lo quería decir hoy día. Tu música me hizo volver a cantar, levantarme. Y eres todo lo que está bien en esta industria. Gracias por todo. Y eso, te regalas, una fotita. Finalmente, Cristian, a través de sus redes sociales, anunció que se tomará un tiempo tras concluir su exitosa gira mundial. Bueno, mi gente, se acabaron la temporada de los shows. Voy a tomar dos meses como vacaciones dentro de julio y agosto. Quedan muy pocas fechas. Pero quiero agradecer a todos mis fans con todo el corazón por entregarse con todo el alma en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, México, Colombia. Gracias, me los llevo en el pecho. También voy a estar trabajando en el disco de Aforajíos para que esperen mucha música y muchas cosas bonitas. Los amo muchísimo. Muchas gracias por acompañarme. Tiene que tomar un descanso, Cristian, no da al ti. Yo creo que tiene, pienso, que hace una pausa, sobre todo por todos los ruedos que trae, no emocionales. Sí, yo creo que no sale de una, ¿no? Perdón. Sí, claro, claro, amiga. Sí. Órale, échame la bolita. No, no, dale, dale. Marilés, sí, no, está fuerte porque qué bueno que lo avise, porque creo que este tiempo se lo debió tomar antes, pero mire, nunca es tarde. Pero dos meses además se pasa de volada, ¿no? De vacaciones, sí. Y de vacaciones con amor, pues mejor, ¿no? Porque creo que por ahí trae una buena galana. Con casú, con casú. Con casú, pero dos meses es poquito para todo el año que ha estado trabajando, porque eso sí ha estado en mucho escándalo, pero de que trabaja, trabaja, aunque de repente se va de parranda y no llega como fue en otro país. A Colombia, a Colombia. En Colombia, pero la verdad es que sí es muy trabajador. Vemos que continuamente los fines de semana sube historias donde está viernes y sábado o jueves, viernes y sábado. Gracias. Gracias. Gracias.